Kate Middleton se vengó de manera despiadada de Meghan y Harry por hablar mal de ella con Oprah. Medios de comunicación extranjeros acaban de revelar que Kate Middleton sí se vengó de Harry y Meghan después de que ellos hablaron mal de la princesa de Gales en su entrevista con Oprah. Según informes de una fuente cercana a la monarquía, la esposa de William presionó a la corona británica para que enviaran un contundente mensaje en respuesta a las declaraciones de los duques de Sussex. El duro golpe que Kate Middleton lanzó a los duques de Sussex. De acuerdo con The Sun, mientras la familia real redactaba su respuesta, una fuente alegó que fue Kate quien presionó al personal para que incluyera la famosa frase «Los recuerdos pueden variar». Se entiende que la declaración inicial escrita por los funcionarios del palacio fue mucho más suave, y se centró en que Harry y Meghan eran miembros muy queridos de la familia. Pero Kate sintió que la historia juzgará esta declaración y quería que la firma adoptará una postura más firme. Una fuente aseguró que el resto de la familia real, tenía una versión mucho más suave. El debate fue, ¿te elevas completamente por encima de eso y ofreces la rama de olivo de, Harry y Meghan siendo, miembros muy queridos de la familia? ¿O hay algún momento en el que tienes que intervenir y ofrecer una vista? Kate y William formaron un frente unido para expulsar a Meghan y Harry. Según el mismo testigo, el príncipe William quería que la declaración fuera endurecida y Kate le pisaba los talones. Así que la princesa de Gales apoyó la decisión de su esposo y terminaron por agregar que los recuerdos pueden variar en la declaración, afirmó la fuente. Se sabe que el comunicado fue elaborado por Jean-Christophe Grey, secretario privado de los príncipes de Gales, pero también se tiene conocimiento de que hubo dos miembros de alto rango que no estaban de acuerdo con la hostil contestación a los duques de Sussex, pues creían que esto solo perpetuaría la rivalidad entre la monarquía y la pareja.